Los habitantes de la colonia San Miguel en el distrito de Concepción de Oriente, en el municipio de la Unión Norte, denuncian que desde hace tres meses el servicio de agua potable presenta irregularidades. Según María Ángela Benítez, el agua cae cada ocho días durante cuatro horas. Cada ocho días. ¿Cuántas horas cada ocho días? A veces la tiran como a las cuatro. ¿Una hora o cuántas horas la tiran al día? No, a veces la tiran como a las cuatro y la quitan como a las ocho. ¿Y desde hace cuánto tiempo están con este problema del agua ustedes? Bien, como unos dos meses. Benítez asegura que dieron el aviso a la administración municipal, quien es la responsable de la administración del servicio de agua. Pues yo fui a reclamar y me dijeron que porque estaban arreglando la cae. ¿A dónde fue a reclamar? Allá a la alcaldía. ¿El proyecto lo administra la alcaldía? Ahí van a pagar ustedes. Algunos de los afectados expresaron que debido a la falta de servicio de agua se ven en la obligación de comprarla. Con edición de Diana Lazo, informó para Canal 15 El Zamorano, Yesmí Velázquez.